Tanto milagro En tu cuerpo de perdón Se escapa, se escapa Sudor frío que llega entorbeñido a mí Se esfuma, se esfuma Quizás el tiempo de morir por amor A la revivir A prender a dar luz Así aprender a dar luz Aunque parece que no regresaré Solo sé que estoy perdido en ti Solo sé que estoy perdido en ti Solo sé que estoy perdido en ti Tengo una llama abierta Que quema mi alma No es sano, no es mala Ya estoy cruzando un puente sin suelo amor Lo siento, lo siento Quizás sea Solo tiempo de vivir la ilusión De mirarme en ti Que se lo piensa tú Aunque parece que no regresaré Solo sé que estoy perdido en ti 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 No sé si es la distancia que recorre en ti Aunque el cielo es fantasía Con tus ojos no te diré En el del se ve tan próximo Que no sé cómo vivir Estoy vaciando mi pena en tus ocho en pie Y he contado cada día de lluvia que cayó ¿Qué se hace? Solo una palabra que se da Ya no importa más El que yo creo en Dios El que yo pienso en Dios Aunque parezca que no regresaré Solo sé que estoy perdido en ti 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 No, no, no No, no, no Solo sé que estoy perdido en ti No, no, no No, 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 no